Imagina que tu médico te acompaña a mercar y cocinan juntos una de tus recetas favoritas o te acompañan tus actividades diarias mientras conversan sobre salud. No es imposible. Soy Edilson Bustamante y en compañía del médico Sebastián los estaremos saludando todos los jueves a las 4 de la tarde por Teleantioquia. Porque la salud comienza saludando.